Sáenz acompañó la firma del decreto presidencial para desarrollar el sector energético argentino. Se contempló en la iniciativa Incentivos Especiales para la Cuenca Norte y esperamos que genere inversiones para este sector clave para el país, destacó. Desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio se depositarán los sueldos a la Administración Pública Provincial. El Aguinaldo se depositará el 15 y 16 de junio. Crearán una base operativa policial en San Lorenzo. Funcionará en un predio municipal con policías de distintas unidades especiales. Vamos a tener mucho más operatividad, no tenemos que reforzar desde Salta. Hasta este sábado, operativo sanitario en Santa Victoria Este. Médicos especialistas recorren diferentes parajes. Mañana los museos provinciales estarán abiertos. Familias y amigos podrán visitarlos.